Gracias. Desde hace medio siglo vemos la modificación de las formulaciones epistemológicas y metodológicas del nuevo paradigma caracterizado por la complejidad del Dalmorin, la ecoorganización sistémica de Gregory Batson y la transdisciplinariedad, Fernando Nicolés. Esta evolución epistemológica puede ser descrita como la emergencia del nuevo paradigma que se distingue por la toma en cuenta de la complejidad de la realidad y por otra parte por la implicación del sujeto en toda construcción productiva. Y es de bien mucho de Maturana y Barrera. Númeras publicaciones han hecho hoy en día accesibles los principios del nuevo paradigma. Estos trabajos han encontrado un vivo interés entre los formadores como en grandes organismos internacionales como el mismo, pero permanecen largamente ignorados por la institución educativa, especialmente universitarios que forman los formadores como en grandes organismos internacionales. Porque hacemos la hipótesis de que la dificultad principal es el hecho de que las prácticas de formación están sometidas actualmente al paradigma positivista de las ciencias aplicadas. La formación práctica de los educadores y formadores permanece percibida como transmisión de leyes y principios que los prácticos deberán luego aplicar. Esta concepción es ampliamente aceptada porque corresponde al modelo técnico en el que la aplicación deductiva de las leyes de las ciencias nuevas es extremadamente eficaz. El primer punto que quiero defender aquí es que la formación misma del formador transdisciplinar debe ser una práctica transdisciplinar, compleja y eco-formadora. De igual forma que la revolución paradigmática de la complejidad no se reduce a la adquisición de nuevos conceptos, sino implica una transformación de los procesos del pensamiento. La formación transdisciplinar tampoco no puede reducirse a la adquisición de un curso teórico sobre la epistemología de la complejidad, sino que implica, al contrario, una transformación de los procesos de formación. La revolución paradigmática en educación, en las prácticas de educación, es el paso de la transmisión heteroformadora del saber y de los valores, en el acompañamiento de los procesos de auto-formación, de eco-formación y de co-formación. La formación transdisciplinar debe hacerse a partir de prácticas reflexivas y dialógicas, que integran la auto-referencia, la paradoja dialógica y la co-construcción sistemática del saber. No se trata de concebir solamente un currículo de formación que integra contenidos teóricos. Los principios epistemológicos de la complejidad no pueden traducirse simplemente en una pedagogía reformateada. La puesta en práctica de la formación compleja debe ser una experiencia de la complejidad. Por presentar este, voy a primero presentar tres experiencias en formación e investigación transdisciplinaria. En dos partes, presentarían la perspectiva biocogniziva transdisciplinaria. que nos... Yo trabajo con Gastón Pino desde 20 años sobre esta perspectiva. Y la tercera parte fuera una parte como una metodología... presentar la metodología reflexiva y dialógenica. Y en conclusión, pues no sé.